Sobre mi carro, sobre mi matita y muchos me dijeron, oh, pero esa planta se va a morir ahí, ten cuidado, ojo, aguas, pilas, entonces yo les voy a decir que mis resultados son buenos, mis resultados son buenos, mi gente, síganme mis consejos para que sus plantas echen para adelante, ok, antes de este canal, yo tenía otro canal, yo lo destruí, porque el huracán María me rompió mis matas, me las voló, y las que no me voló María, me las volaron la gente, me las robaron, ok, pero volviendo al presente, volviendo a lo que yo les quiero enseñar, volviendo a la bacanería, a lo que es, miren esta planta, esta planta nunca me había dado flores, entonces, esta planta nunca me había dado flores, entonces miren esto, miren, miren, yo no estoy relajando, esta planta nunca me había dado flores y yo la tenía hace más de tres años, miren eso, miren qué bonita, qué bonita, qué bonita, mamacita, ay, yo estoy bien contenta, entonces yo le voy a echar agua, le voy a echar agua y este, me despido de ustedes, hasta el próximo programa, un beso, bye.